Hola, ¿qué tal? Furiosos, furiosas del marketing, soy Romual Fons, y en este vídeo vengo a dar mi opinión sobre algunos comentarios que he visto en el vídeo de ayer. Para los que no lo sepáis, ayer hice un directo de más de dos horas y media presentando Crecetube.com, nuestro curso de YouTube para crecer en YouTube, para generar más ingresos, el curso en el que explico todo lo que he aprendido en estos dos años y medio de crecer en YouTube, ¿vale? Lo que he aprendido yo y lo que ha descubierto el equipo y todas las estrategias y un sistema ahí de tickets de atención al cliente y una comunidad de la hostia es la bomba. Si te interesa crecer en YouTube, Crecetube.com. Pues bien, este curso tiene un precio, 697 euros. Bueno, realmente el precio son 997, pero como es un lanzamiento que dura 7 días, únicamente 7 días y luego ya no se puede comprar, lo he puesto con descuento porque es el lanzamiento, es la primera vez, darle adopters a la gente que quiera entrar, pues de alguna forma queremos recompensarles también. Respira, Romo, que cuando pillas carrería no hay Dios que te pare y un día de estos me moriré sin aire. Pues bien, ahora me voy a poner un poco serio. Hay muchos comentarios, no muchos, no muchos, la verdad me esperaba que habrían muchos más, pero sí que hay determinados comentarios en plan de Romo, se me ha caído un mito. Romo, lo único que buscas es dinero. Romo, eres como todos los demás. Romo, eres no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo no sé cómo son todos los demás, pero yo quiero darte mi opinión. Es decir, quiero hacer este ejercicio de transparencia, aunque sé que no es algo bueno. Estos vídeos no tienen mucho sentido realmente, porque la gente que quiera quejarse se quejará y no pasa nada, pero sí que quiero decirte mi opinión. Si realmente piensas eso, quiero que sepas lo que pienso yo también. A ver si nos entendemos y si no, pues nada, por mí seguimos siendo tan amigos. Lo primero es que en estos comentarios he visto mucha gente en plan de, ¡dadle like, que Romo lo vea! Y mucha gente también diciendo, si no lo va a ver, si lo ve, va a pasar, no sé qué, no sé cuántos. No, por supuesto que leo estos comentarios, aunque mi psicóloga me dice que no lo haga, lo hago igual. Por supuesto que los leo, sois mi comunidad. O sea, me importa mucho lo que penséis. ¡Todos y todas! Al final, yo sé que no puedo tener contentos a toda la gente, pero sí que me interesa saber qué opináis. Entonces, por supuesto que os he leído. Os he leído en Twitter, os he leído en Instagram, os he leído en YouTube, por supuesto. Os he leído en todos lados. Así que eso es lo primero, ¿vale? Pero ahora quiero que sepas el por qué CreceTube tiene este precio de 697 euros. Primera, porque creo que lo vale. Eso de entrada. Si yo pensara que no lo vale, por supuesto que no pondría en duda mi credibilidad como profesional, como youtuber, como todo, ¿vale? Como rey del SEO, como todo lo que hemos estado labrando estos años. Por supuesto, si yo no pensara que vale eso y que es el mejor curso que existe de YouTube, no lo diría y no lo vendería. Pero a partir de aquí es donde vienen ya los problemas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente me dice, Romu, es que si lo... Hay comentarios que decían, hombre, Romu, es que 700 euros, qué locura. Son 697, pero vale, te entiendo. 700 euros si lo hubieras puesto a 500 y luego dentro del mismo comentario, en respuestas, hombre, 500, si lo hubiera puesto a 200 y debajo, hombre, yo 200 no lo veo. 50 euros todavía lo vería. Quiero que entendáis que no hay un baremo correcto para esto. Aunque lo hubiera puesto a 500, vosotros mismos lo estáis diciendo. Aunque lo hubiera puesto a 500, habría gente que diría, hostia, 500, qué caro, debería ser 200. Aunque lo hubiera puesto 200, qué caro, debería ser menos. Aunque lo hubiera puesto a 50 euros. Habría gente que protestaría, que diría, caray, es que esto tendría que ser gratis. Tú ya tienes dinero, Romu, no sé qué, no sé cuántos. Realmente esto es así. Yo no puedo hacer nada. Es decir, ponga el precio que ponga, si no es gratis, sé que va a haber gente que se va a quejar. O sea que eso queda invalidado, ¿vale? Como no hay un precio bueno. El único precio bueno popular es el gratis. Así que ahí no puedo decir más. Por otro lado, y esto quiero decirlo con la máxima empatía del mundo, tío. De verdad, os lo digo. Hay bastantes comentarios que me dicen, Romu, es que este dinero en mi país es algo insostenible. Y yo lo entiendo y lo siento mucho. Y realmente es que no te puedo decir nada más que nosotros estamos en España. Y esto no es un curso que saco yo y yo me lo guiso, yo me lo como. Esto es el curso de una academia. Una academia que tiene profesores, una academia que tiene programadores, una academia que tiene SEOs en activo, que corrigen, una academia que tiene atención al cliente, que responde tickets, atención telefónica. Es mucha gente. De hecho, ayer, cuando terminamos el live, hice un Instagram Stories porque en el live no se veía. La gente se escondía. Se ve que daban miedo las cámaras. Pero después se ve que somos un montón de gente y todo el mundo celebrándolo porque era lanzamiento de toda la academia y de toda la agencia realmente también. Entonces, es mucha gente. Es mucha gente que está en España y nosotros tenemos que pagar sueldos que tengan que ver con la media española y tenemos que pagar los impuestos españoles. No me voy a ir a Andorra ni nada por eso. No. Lo que vamos a hacer con esto es sencillamente pagar y crecer. No me estoy justificando. O sea, realmente el objetivo de todo esto, y esto no tendría por qué decirlo, pero lo voy a decir igual. Yo no voy a cobrar más ni menos porque exista CreceTube o porque no exista CreceTube. Es decir, yo ya tengo mi sueldo y para mí el dinero en sí no es un problema, pero al fin y al cabo una academia no deja de ser un negocio. Y un negocio para que funcione necesita dinero. Y lo que nos permite es poner ese precio, es primero dar un servicio al nivel que queremos que tenga CreceTube, al nivel del mejor curso del mundo, al nivel que nosotros consideramos que se merece un curso o que necesita tener un curso para poder estar dentro de lo que es Big SEO Academy. Y por otro lado, ese dinero nos va a permitir escalar y seguir contratando gente y seguir generando puestos de trabajo que nos permita atender a más gente. Y al final, nuestro objetivo final es llegar a tocar cuantas más personas mejor, que cuanta más gente mejor sea capaz de crear contenidos, de crecer en YouTube, de crear webs que les generen ingresos, de descubrir el mundo del marketing, de conseguir trabajo como profesional del marketing, del SEO de YouTube. Todo esto, este es nuestro objetivo como academia y mi objetivo realmente como persona ahora está en esa dirección. Yo lo que quiero es llegar a cuanta más gente mejor y transmitirles el conocimiento que tengo. También quiero decirte algo y esto es algo que agradezco mucho porque muchos furiosos y furiosas lo han hecho público. Que yo he estado dando muchas estrategias y mucho valor de forma gratuita y voy a seguir haciéndolo. Que te quede claro. Yo voy a seguir mostrando estrategias de crecimiento en YouTube, estrategias de crecimiento en la web. Pues hay muchos furiosos y furiosas, voy a poner por aquí algunos para que lo veáis, que no me lo invento, que el curso de CreceTube se lo han pagado con lo que están ganando en YouTube y ellos y ellas claramente dicen que es gracias al trabajo que han hecho y a las estrategias que han aplicado que yo les he enseñado. Gracias a sus consejos he podido lograr más de 1.200 dólares en ese año, en 3, 4 meses con mi canal de YouTube. Es decir, si no puedes pagarte CreceTube, yo lo entiendo, yo empatizo contigo, yo siento si te genera algún tipo de frustración. Realmente lo siento. Pero también te digo, no te rindas. Con todo lo que he enseñado, tú puedes ya crecer en YouTube y vas a poder crecer hasta el punto en el que tú quieras. Y ayer mismo en el directo enseñé casos de éxito de gente que tenía 20.000 suscriptores y que ahora tiene más de un millón. Y que he aplicado estrategias que yo explico. O sea, tienes en tu mano todo lo que hace falta. Lo único que te pido es que si realmente lo quieres trabaja y cuando volvamos a hacer abrir CreceTube, cuando ya toda la gente que esté dentro esté contenta y veamos que son casos de éxito y que todo va fabuloso y cuando nos dé la gana, básicamente. Y volvamos a lanzar CreceTube, pero ya te digo que no tiene fecha, ni tengo ninguna prisa en volver a lanzarlo. Ahora el objetivo tanto mío como de toda la academia es ayudar a la gente que va a estar ahí dentro, que va a comprar el curso en estos siete días. Pues son siete días y ya está. CreceTube.com y suscríbete al canal ya que estamos ahí aprovechando todo. Pues ponte a trabajar ahora a tope y consigue generar, consigue aumentar tu canal, tus visitas, tus ingresos y a lo mejor la siguiente vez que abramos CreceTube tú podrás pagártelo. Se te pagará solo, como esta gente que dice que lo ha conseguido así. Y ya está, solo quería que esto fuera un vídeo rápido sincerándome realmente con todos vosotros y vosotras, que supierais mi opinión también, que me preocupo, que os leo, que para mí mi comunidad es lo que más precio a nivel laboral y de marca personal. Es que es lo que llevo trabajando todo este tiempo y que lo digo con toda la seguridad del mundo. Y es que estoy convencido que CreceTube va a ayudar a mucha gente y que si te lo puedes permitir y vas en serio en YouTube, yo te diría que es la mejor inversión que puedes hacer, ¿vale? Y ya está, es lo que pienso. Y tanto yo como el equipo entero de CreceTube vamos a dar el 200% para ayudarte a que lo consigas. Hay otra cosa que os quería decir, porque vi que en el directo cuando dije que íbamos a hacer algo con el Lobo de Wall Street, hubo gente que no se lo creyó, que dijo así, claro, mira, esto es ahí para que te lo compremos más y hagamos el pago de golpe. Ah, bueno, he dicho que el pago son 697 euros, pero realmente también hemos puesto un método de pago fraccionado en 4 meses, ¿vale? De 199 para que más gente pues pueda llegar a pagárselo. Porque entiendo que desembolsar 700 euros de golpe puede ser duro, pero que 199 pues es más asequible. En fin, son las cosas que intentamos hacer pues para que más gente entre aquí en CreceTube, ¿no? Pues bien, os voy a enseñar algo con el tema de Lobo de Wall Street, a ver, para que veáis que lo que os dije es cierto. Que yo y el Lobo de Wall Street, Jordan Belfort, el de verdad, no el de la peli, vamos a estar juntos en un evento explicando estrategias de venta y que vais a poder hacerle preguntas al mismísimo Jordan Belfort, una leyenda, una de las personas que más sabe de persuasión y ventas del mundo. Y yo, que también sé lo mío. Y algo que se me olvidaba, algo que se me olvidaba, rotura de patrón. Que además en CreceTube.com damos 15 días de garantía. Entras, lo compras, lo ves, lo miras y si luego de 15 días tú crees que lo que has comprado no vale la pena, te devolvemos el dinero. Pero es que tenemos doble garantía. Si al cabo de un jodido año, pasa el año y nos demuestras que aplicando el método no han mejorado tus estadísticas, te devolvemos el dinero sin hacer preguntas. O sea, tienes, pues eso, que os entiendo y me voy. Chao.